¡Hey! ¿Qué tal? Edison Betancourt, el profesor de sabor, hoy con ustedes para terminar la sesión instrumental de los metalómonos, el cuchipe. Son acordes que vamos a hacer simultáneamente, preparen sus golpeadores, brazos atentos, oídos despiertos y ¡vamos allá! ¡Continuamos! Ahora el metalófono contralto hará el mismo fraseo que hicimos en el metalófono soprano. También vamos a iniciar desde la escala y también habíamos terminado en el acorde dola. Y luego de este acorde también hacemos los siguientes. Vamos a hacer dola, do sol, re sol, do sol, do la, do sol, re sol, do sol. Muy bien, ahora para el metalófono contralto, cantemos y toquemos las notas. Do, do, re, mi, fa, sol, do la, do sol, re sol, do sol, do la, do sol, re sol, do sol. Muy bien, recuerda que son tres tiempos los que debes contar por cada acorde. Esta serie de acordes se repite dos veces antes de cantar la canción. ¡Vamos a la pista y escucha el conteo! ¡Vamos a la pista y escucha el conteo! ¡Sí! Espero que los metalófonos hayan sido de tu agrado y que hayas podido aprender los acordes. Son dos notas simultáneas las que se estarán tocando en esta parte final de la melodía de la introducción. Así que prácticalos, coloca la pista y nos vemos en una próxima sesión.